Mi nombre es Santiago Pérez Gómez, ejelatario de Montesinaí II, el Fénix. Trato de opinar el valor y utilidad del trabajo que realizó el doctor Juan Carlos Fernández Alcántara y Laura Hernández Pinto. Se siente que el trabajo que realizaron es de suma importancia, porque tendremos presente todo el tiempo cuando tenga valor jurídico en cualquier dependencia ese documento llamado ordenamiento territorial, general beneficiará el ejido de Montesinaí y puede ser ejemplar en los otros ejidos. Y será de suma importancia en las oficinas gubernamentales y no gubernamentales a quien tienen el poder de financiar proyectos productivos, no productivos, y tanto como pies de comunicación, como mantener cuencas, establecimiento de granca integral silvícola que he estado pensando, soñando desde hace mucho tiempo, donde existirán permanentemente los árboles, los arrullos, las palmas, los venados, jabalí y también los cafetales que sea importante, es importante para la familia y para el ejido, tanto como a nivel nacional la producción. Y también los pinos, de suma importancia como se ha pensado en segunda ocasión, fue primero pensar café y los ejilatarios temen que sea invadido el terreno de café por terreno de los pinos, en vista que tenemos el manejo de forestal sustentable. Entonces, con este ordenamiento territorial, es la base principal para que regula el manejo del bosque, el manejo de zona producción, tanto los pinos, tanto como hortaliza, como viveros, como pescado, como la zona que va a ser para la huma del venado, tiene que haber, aparte de la zona de culmenas, tiene que haber zona para los caminos de vías de comunicación vecinales y tanto como sacacosechas. Es entonces de suma importancia, desde que se elaboró las primeras días de elaboración del ordenamiento territorial, primero se planteó en la Asamblea General de los Vigilatarios. Fue aceptado, fue recibido todo, tanto como hombres y mujeres, niños y niñas, por la cual entonces se dispersó un tantito de diferentes aspectos. No dispersar afuera, sino que nada más se ordenó, se agrupó, aparte se recibió cuestiones de las mujeres, platicó con la persona que antes mencioné, Laura. Ella agrupó todas las mujeres de las ejilatarias, no ejilatarias, esposas de los ejilatarios y los adolescentes. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus prioridades? Y que le hace falta que se necesita la sociedad de mujeres, en vez de que ellas trabajan en sociedad de dos niveles. El primer nivel estaba en avícola. Segundo nivel, estaban organizadas con productoras de carbón, todas las mujeres. Y están hasta hoy, la tercera etapa de participación de las mujeres, que es elaboración de pan para ejilatarios de Montesinaí. Así es que los niños también participaron para recibir la educación de conservación ambiental, o de educación ambiental, llamado, a la tercera etapa de conservación ambiental. Hasta hoy se está conociendo que los niños ya aprendieron a conservar las partes o zonas urbanas, no urbanas, ya recogen sus basuras, tienen sus letreros, partes importantes, nadie deja basura en cualquier parte. Se espera entonces que supere esa educación lo que falta para seguir cómo controlar la contaminación, a veces que en el ejido no cuenta con sanitarios ni drenajes. Y entonces es lo que hace falta para completar en la zona urbana. En la zona de los cafetales, en la zona de la producción de madera, también hace falta esos tipos de tratamiento de conservar toda la educación de toda la limpia. Y se está, estamos recibiendo o se está poniendo en práctica todo tipo de problemas que a nosotros nos hacía falta. Ahora estamos viendo también cuestión de proyectos. Se está viendo proyectos este año puede servir sumamente importante para el ejido y para los demás ejidos. Hace tres días tuvimos congregado con el ejido Las Nuevas Maravillas de Las Palmas y en domingo, este domingo, segundo domingo de marzo, vamos a estar en cuenta platicando intercambio de experiencia de un ejido a otro ejido. Y tomando en cuenta la importancia del libro que mencioné hace rato, Ordenamiento Territorial, estamos sumando las necesidades privadas vías de comunicación en terrasería, en pavimento, producción de madera, producción de café y producción de avícola, producción de peces, producción de miel. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, se acepta a otros más quienes escuchan, mientras que ya se cuenta o ya está en estudio o ya está terminado el libro de Ordenamiento Territorial, se siente que es suma importancia para que conozcan los gobernantes como del municipio, del estado y tanto como de la nación y otras oficinas como de Forestal, Conafor, la Comisión Forestal, Secretaría de la Pesca, como también tenemos el CONAM, que son los que guardan toda la limpieza y el ordenamiento. Son ellos que necesitan conocer cómo se trabaja Montesinaí. Pensamos que Montesinaí somos o vamos a ser uno como ejemplar. Y entonces estamos empeñados teniendo la base primero. Yo veo que es importante para mí como hombres, para las mujeres, para los niños y para los profesionistas como profesores, sirven para su base de educación, para que imparta a sus alumnos, a los maestros de este ejido, también a los otros ejidos. Tenemos también un manual que, hecho del mismo ordenamiento territorial, su manual, los maestros para impartir actividades educativas ambientales. Tienen cámara, tienen GPS, tienen uniforme a todos los niños, tienen gasto para salir a visitar la montaña, los ríos, aceradero, aprovechamiento forestal, también en los capitales, también en las asambleas, también donde hay competencia laboral de los maestros. Siempre van y ya sabe el maestro, ya saben los niños cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus equipos para llevar en las actividades. Y hay otras cosas más que tienen que hacer.